Especies salvadoreñas en extinción Tacuacín peinado Del tipo rotus o rata, una especie habitante de América, popular en El Salvador por habitar en la oscuridad y las alcantarillas. Un animal con una sorprendente habilidad para robar, gracias a su bolsa marsupial. Es común encontrarlo en manada, aprovecha esto constantemente para persuadir a los de su especie. Este animal es un perfecto carroñero, esto lo convierte en un roedor molesto para todos los salvadoreños. Tirano saurio Es el último dinosaurio de su especie. Lo podemos encontrar merodeando por los pasillos legislativos desde tiempos inmemorables. Esta antigua especie es conocida popularmente como Jurassic Parker. Puede ser uno de los depredadores más peligrosos existentes. A pesar de tener brazos muy pequeños, se conoce por sus gigantescas mordidas, siempre por debajo de la mesa. Son las que lo han ayudado a sobrevivir a través de las décadas. Su mordida es asociada a su capacidad de cambiar de piel y de color a lo largo del tiempo. Camarón rojo Esta especie de camarón es conocida por acumular sus propios excrementos en la cabeza. Su vida transcurre en permanecer en sus propias aguas, de donde consigue su alimento sin hacer ningún esfuerzo. Los científicos pronostican que el tsunami previsto para el 28 de febrero, lo expulsará lejos de nuestras costas. Jabalí cornudo Conocido como Cerdus calenturientus, es un mamífero que intenta clavar siempre su colmillo en carnes frescas de hembras, a quienes acosa sin piedad. Este cerdo salvaje es un animal que disfruta embarrarse en los lodos de la política salvadoreña. Una especie viajera frecuente, en búsqueda constante de jugosos viáticos. Pygmeus corruptus Este tipo de primate es un animal que tiene un estilo de vida sedentario, caracterizado por permanecer por años en un mismo territorio sin hacer nada. Se identifica por sus sonidos monótonos y alargados en los madrugones. Pasa horas al día sin tener ninguna actividad. Al igual que las especies antes mencionadas, se alimenta de nuestros impuestos para subsistir. Se estima que para el año 2021, estas y otras especies similares se extingan en El Salvador. Es muy probable que algunas desarrollen un instinto de supervivencia y migren a países como México o Nicaragua.